¡Suscríbete! Ponerla ahora y yo le caigo 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 La vecina está mirando en la ventana Se riega en el barrio Que no llega hasta mañana Que la compañía que tenía no le daba Le gusta más la acción Y que no hable baba Carita angelical Movimiento de diabla Te voy a secuestrar Sin mucho hablar y ponga labia Si nos tiran al medio Vamos a primera plana Calladito es mejor Por qué cosas somos pana Por qué cosas somos pana Entonces le metemos Me metemos Me metemos Entonces le metemos Me metemos Entonces le metemos Me metemos Entonces le metemos Me metemos Me metemos Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú ponerla ahora y yo le caigo 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 Entonces le metemos, me metemos, me metemos Entonces le metemos, me metemos, me metemos. Me metemos, me metemos, me metemos. Me metemos, me metemos. Me metemos, me metemos. Me metemos. Me metemos. Me metemos. Me metemos. Me metemos.